A ti te quiero Cholita, contigo me casaré A ti te quiero Cholita, contigo me casaré Cuando estemos los dos juntos, a tu lado dormiré Desde que nos conocimos, yo vivo pensando en ti Desde que nos conocimos, yo vivo pensando en ti Se llega en ese momento, que tú seas para mí Se llega en ese momento, que tú seas para mí Vamos Jorge Cajarán, Wilder Cabanillas ¡Eso! Sueño contigo mi vida, junto a tu lado mi amor Sueño contigo mi vida, junto a tu lado mi amor Siento tu aroma y caliento, y tu perfume de flor Siento tu aroma y caliento, y tu perfume de flor Ay amor inolvidable, ya no me hagas más sufrir Mi corazón te reclama, sin ti no puede vivir Ay amor inolvidable, ya no me hagas más sufrir Mi corazón te reclama, sin ti no puede vivir Ay amor inolvidable, ya no me hagas más sufrir Ay amor inolvidable, ya no me hagas más sufrir Mi corazón te reclama, sin ti no puede vivir Ay amor inolvidable, ya no me hagas más sufrir Mi corazón te reclama, sin ti no puede vivir Anda, eso, eso, toma, dale ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal!